Yeah, Cozini, let's get it All I think, baby, you asterio All I think, baby, you asterio type I don't give a fuck, coz I know you ain't my type All I wanna do, me na die, don't you fly This a death race Death race This a death race Death race All I wanna, all I wanna All I think, baby, you asterio type I don't give a fuck, coz I know you ain't my type All I wanna do, me na die, don't you fly This a death race Death race This a death race Death race This a death race This a death race No hay dificultades, porque en la danza, en la tierra ni flot. Es una guerra, es una menace, es una guerra, es una guerra, es una guerra. La vida es una guerra, la guerra es una guerra, la guerra es una guerra, la guerra es una guerra. La guerra es una guerra, haja hazan la conversación, había elicie grande, miramba al aplamamiento, cuatro amaciones correctas. Me hallo en la mesa, es mi dominio, en mi vino y en la cara. Mi vanse aunque ahí es tu bien. No insist soy Ladies No me Kristenz All I think, Baby, you were steady old time. I don't give a fuck cause I know you ain't my type All I wanna do mean I die to need fire It's a death race Death race It's a death race Death race